Creo que dejamos comunidades más conscientes de que si trabajan juntos pueden salir adelante. La experiencia de que todos podemos crecer llevando a cabo este proyecto. Cada lugar tiene sus costumbres propias, a veces hay personas que no son del mismo lugar en donde están, entonces tienes costumbres totalmente diferentes, modos de ser totalmente distintos. Yo veo mucho que alguien quiera vivir de esa manera en que ellos viven. La primera vez que yo llegué allá me pareció muy terrible ver que había familias que tenían 4, 5, 6 niñitos y el lugar donde ellos vivían era como el tamaño de un cuarto de cualquier casa. A pesar de todas las dificultades en las que viven uno ve como las ganas de vivir en la gente, en los niños, con ganas de trabajar, con ganas de aprender. Mi área artística es docente en artesanía y contribuyo donando mis conocimientos a la población de los diferentes albergues. Cuando uno llega se ven ellos como decaídos, entonces al notar que uno llega ellos se animan y vuelven otra vez a su lucidez a trabajar en equipo, a ver que se hace, a que aprenden. He hecho patillas, melones, de calabazo, de totumo que lo llamamos. Yo hice una garza de un totumo que parece una garza y es un totumo. Y eso son muchas cosas porque teníamos el material aquí y no sabíamos que servía para tantas cosas. El viejo lobo estaba de un humor pésimo. Se había lastimado una pata y llevaba una semana entera encerrado en su guarida. Al principio eran niños muy agresivos que respondían al golpe con el golpe. Y a través de la promoción a la lectura, nosotros no solo teníamos la oportunidad de leer y de trasladarnos a otros mundos imaginarios, a la ficción, a la narración, sino que también reflexionábamos, aterrizábamos lo leído en la cotidianidad de ellos. Y uno haciéndole caso a las novas. Exacto. Eso también se llama obediencia, pero cuando nosotros obedecemos también estamos respetando. Es una forma de respeto, ¿verdad? Y eso ha permitido que los niños bajen un poco el nivel de agresividad, de violencia que había entre ellos. Esa es la primera parte del trabajo, porque ahora vamos a usar los vasitos de la merienda para hacer un florero. Me invitaron primero un día a conocer cómo eran las actividades, el lugar, la gente. Enseguida conocí como el cariño, especialmente de los niños, y automáticamente quise ser artista voluntaria en este proyecto. Yo me dedico a realizar talleres de manualidades con los niños. En una oportunidad hicimos un trabajo muy bonito, unos portarretratos hechos con papel de revista. Se trata de enrollar cada papelito y es muy demorado. Terminaron con los dedos cansados hasta que al final, cuando vieron su portarretrato listo, estaban todos súper emocionados. Cada uno de ellos decidía qué foto quería que saliera. Uno dijo, no, yo quiero en esta foto salir con mi amigo porque lo quiero. Entonces se toma la foto con su amiguito del albergue y esa es la foto que puso en su portarretrato. La parte de música tradicional es muy fundamental en cualquier población, municipio, verea, ciudad, país. Y que conlleva a que si se la dirijo a niños, este semillero cuando crezca no se pierda la tradición y esa morra que tengan hacia la música folclórica. En cuanto a los niños, se puede decir que al comienzo había como cierta apatía. Porque para ellos primero era el deporte, el fútbol, dedicarse acá. Gracias a Dios, se dio un vuelco total que se puede decir que había albergue que yo manejaba hasta 60 niños. Y tuvo bastante acogida la parte que yo manejo, la parte de música folclórica. ¿Cómo se llama esto? La otra vainilla, ¿verdad? Gracias a Dios hay un producto que mostrar. Me queda satisfacción personal de que ya hay niños que tocan, están tocando. Hicimos aproximadamente 150 jornadas, 25 funciones de cine. Las primeras jornadas que hicimos contaban con la asistencia de promedio de 350 personas sin contar las personas que iban al cine. En las carpas del bienestar familiar, aquí en Carreto. Bueno, a mí me llamó mucho la atención una proyección que ustedes hacen aquí a los niños. Me encanta eso que ustedes hacen aquí, de traer ese televisor, ese para proyectar en esa imagen ahí en la pared. Porque los niños aprenden mucho de ver esos videos que ustedes proyectan. Los niños han aprendido mucho a través de esos videos. No se enoje jefe, él es un viejo amigo, yo me encargaré de esto. Él es el jefe de la pandilla del hacha, ¿no has visto las dos hachas? La leyenda de la mojana, escena uno, plano dos, toma dos. Acción. El oficio visual se compone de muchas pequeñas etapas y además de muchos departamentos que confluyen y que funcionan para un objetivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te detienen? Creo que el principal cambio que yo he notado con las personas que han estado a mi cargo es que el trabajo en equipo se ha consolidado. Definitivamente un producto audiovisual no se hace por el esfuerzo y la voluntad de una sola persona, sino que se hace por el esfuerzo, la voluntad y el trabajo en equipo de un grupo de personas. En el taller de audiovisuales tratamos todo lo que es la parte visual, lo que tiene que ver con cámara, sonido. Ha sido un taller de mucha integración y me ha servido para integrarme con personas que, aunque cerca de mí estaban, nunca mantuve esa relación. Entreviste Raider, toma uno. Entreviste Raider, toma uno. Yo creo que lo más importante que tiene el audiovisual es la posibilidad de poder ver las cosas desde otro punto de vista. Estar detrás de una cámara te enseña a ver las cosas de una manera distinta. Y ahora van a saludar como si se encontraran con Shakira. El teatro sirve mucho para compartir en grupo, para tener tolerancia. ¡Viva Shakira! Y eso se puede llevar, los niños pueden llevarlo a su cotidianidad. Fue impacible sacar tus recuerdos de mi mente. La promotora de lectura y mi persona hemos trabajado mucho con los niños desde nuestra área artística en la valoración del patrimonio. Cosas que se han perdido en los pueblos, tradiciones, pues las estamos rescatando y ellos están conociendo primero que todo y luego valorando que su pueblo, las cosas de su pueblo. En una bestia de gran cabeza y abría su boca para llegar a las profundidades del río, causando un gran resplandor. ¡Esa es la mamá Núa! ¡Viste la mamá Núa! ¡Viste la mamá Núa! ¡Viste la mamá Núa! ¡Viste la mamá Núa! El que han vivido en esos casi tres años de estar en los albergues. Si no les hubiera sucedido lo que les sucedió. Es más, casi ni siquiera en la ciudad suceden este tipo de cosas hasta hace muy poco realmente. Las casas de cultura son las que están llevando como las artes, la música, el cine, la pintura y el dibujo, a los barrios. Todos los proyectos que mis compañeros y yo hemos hecho, me parece que le han servido a ellos como para ir olvidando eso tan trágico que les pasó. Algunos niños le he escuchado cuando dicen, cuando yo esté más grande yo voy a tocar como hace el checo, voy a tocar la checumbia, voy a hacer tal cosa, entonces yo creo que sí hemos sembrado a través del proyecto. Esto es muy divertido. Hemos hecho llaveros, collales, aretes, ganchos y muchas cosas que nosotros hemos aprendido aquí porque en realidad nosotros nunca habíamos experimentado ni nos habían enseñado a eso ni nada. La verdad es que muy agradecido todo de mi parte y de toda la comunidad por ustedes traernos esa bonita enseñanza que nos han dejado aquí. Yo creo que era como el principal motivador para nosotros ir a los albergues, era ver esas comunidades con ganas de aprender, con ganas de que fuéramos, con ganas de compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!